Buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más a mi canal Hoy me encuentro por la zona de Las Palmas de Gran Canaria Ya que he venido a traer a Natalia al trabajo y me traje mis cosas yo por aquí de mi mochila de entrenamiento Pues digo, voy a quedar por aquí con un par de amigos y voy a hacerme un entrenito de pectoral Que es lo que me toca hoy Actualmente estoy ya en la semana de descarga de mi rutina actual Y nada, voy a ir a un gimnasio que ya fui una vez pero creo que por aquí en Youtube Creo que no lo he sacado nunca Gimnasio aquí en el puerto, está bastante bien, tiene algunas máquinas Hammer también Y es bastante vistoso así que nada, voy a enseñar también el entreno de hoy Voy a entrenar con uno de mis atletas también que va a competir este año que se llama Alexis Que tiene un físico, va muy bien de punto en este momento Y nada, que espero que lo disfruten Paro de hablar y les dejo con el entreno Ya estamos por aquí, por el gimnasio, por el gim puerto, las palmas Vamos a empezar con un ejercicio interticular que a mi me gusta Que son los fondos en paralela Y luego le daremos aquí a un par de maquinitas Hammer que las quiero probar Así que no se la pierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias, dale! al fallo vale, segundo ejercicio vamos a darle con este breast hammer plano vamos a hacer una serie al wrap y nada, como siempre, con todos los ejercicios que te pude hacemos recesión escapular encajamos bien, la máquina esta está brutal porque encima es un movimiento convergente en la que vamos a cerrar el agarre a medida que vamos jugando así que nada, vamos a darle ¡suscríbete! 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 un poquito más de trabajo al del todo y después de esto haremos esta máquina de apertura esta es de lo que tenemos aquí que la provee antes sin peso y es una maravilla y ah 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 no 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 vamos vamos para despacio vamos ¡Vamos! Parciales. Bájalo otra vez. Parciales. ¡Vale! Siguiente ejercicio, le damos aquí a las aperturas en hammock. El truco que hago yo, no es lo que hace la gente comúnmente, que es juntar las manos. No, yo no junto las manos y dejo los codos separados. Yo lo que hago es, intento juntar los codos sin llegar a juntar la muñeca. Aquí. Teniendo las radiaciones peculares ya, de esta manera contraemos y focalizamos bien el pectoral. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Muy buena Vale Con el ejercicio que vamos a hacer ya para el deltoides para el hombro Tenemos aquí una multifusión Esta máquina va muy bien Si queda justo el mango En un punto muy bueno Para que el hombro no esté en rotación externa Pues así quedase demasiado atrás Se me quedaría el hombro demasiado tirado hacia atrás Y aquí lo que pretendemos Es siempre agarrar con la muñeca Así, no así Vale, porque el peso después recaería por aquí Tenemos que agarrar con la muñeca neutra Y que el peso recaiga Y toda la gravedad recaiga por aquí Muñeca, antebrazo, codo Y que el empuje vaya Lo más vertical posible Vamos a ello ¡Gracias! 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 Vamos ahora a finalizar ya con los tríceps, le vamos a dar a un ejercicio pesado que me gusta mucho que es el pre-francés DET, ejercicio muy seguro. El truco de este ejercicio está en no llevarnos, cuando estemos haciendo la extensión de tríceps, no llevarnos los codos demasiado hacia atrás, sino tenernos un poquito hacia atrás para detener una tensión continua con la gravedad. Y después de este, lo vamos a hacer en super serie con otro de tríceps, que es el doble extensión de tríceps polea cruzada, entonces vamos a trabajar unilateralmente los tríceps. Gracias. Vamos. 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 El grupo de ejercicio es dejar los hombros a los lados atrás. ¡Vamos, Ale! ¡Los codos atrás! 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 Pues yo he tenido que salir pitando porque tenía que venir aquí a recoger a Natalia al trabajo. Y nada, agradecer desde aquí a Alexis y a Doria por el pedazo de entreno también que nos hemos pegado ahí, el ratito que estuvimos hablando. Alexis va a competir este año, que lo llevo seguramente, por lo que me ha dicho, va a competir conmigo en ASN. Esa era en otra categoría de peso, pero bueno, va muy bien, va fenomenal de puntos. Era la primera vez que entrenábamos juntos y hoy le pude corregir en persona un par de detalles técnicos también. Así que se va a poner muy fuerte, como un tolo. Y nada chicos, espero que les haya gustado el vídeo, yo las cositas técnicas estas que digo, las digo por si les sirve a ustedes de algo. Ya que a mí me han funcionado, pues yo todo lo que puedo compartir, lo comparto. Y nada, espero que les guste mucho, que les den like y lo compartan, que eso me ayuda muchísimo, si quieren. Y nada, que nos vemos en el siguiente. Vale, un abrazo.